Miren como es todo madera, super antiguo Como todas las cárceles son bastante tristes, a veces hay gente que ha cometido ciertos errores que tiene que pagar su condeno Hay gente que no ha cometido un error, simplemente pensar diferente es un error, es un motivo para estar acá ¡Guten tak amiguitos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, para el que no me conoce mi nombre es Mariano Berlín, un argentino viviendo en Berlín, Alemania Cuando no estoy por esta ciudad, ando dando vueltas por ahí Para la gente que no me sigue en Instagram, los invito a que me sigan porque ahí siempre estoy dando adelantos de los próximos videos Interactuando con ustedes y estoy muy activo en esta plataforma Ahora vamos a entrar a ese lugar, una cárcel que se creó en el año 1901 El propósito de esa cárcel en un momento era una cárcel obviamente, una cárcel normal, estándar para pequeños robos, asaltos Una cárcel pero no de alta seguridad En un principio en la Asunción, el partido obrero, el partido nazi, también conocido Como una sección, un grupo específico de ese partido llamado SA Estuvo presos políticos en ese lugar entre el 21 y 26 de junio del año 1933 Hicieron allanamientos a gente de partidos opuestos Mayormente eran del partido comunista y también algunos judíos que fueron arrestados en ese momento Un lugar muy triste pero con mucha historia, así que vamos a ver que nos encontramos en ese lugar Síganme, vamos La SA o conocido en alemán como Sturmabteilung Funcionaron como una organización tipo milicia del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán Se los conocía como camisas pardas porque su uniforme y su camisa tenían dicho color Que era para distinguirlos de la SS El 21 de junio de 1933 a las 4 y media de la mañana La SA fue puesto en alerta máxima Donde comenzaron los primeros arrestos, allanamientos a diferentes integrantes de diferentes partidos políticos Como los socialdemócratas, comunistas y algunos judíos Se conoce en alemán como la Semana Sangrienta De las cuales duraron 5 días con arrestos de 500 personas De las cuales 23 de ellas perdieron la vida Un integrante del Partido Socialdemócrata, llamado Anton Schmaus En el intento de defenderse e intentar ser detenido por la SA Disparó contra 3 hombres de la SA, lo cual resultaron muertos Con la muerte de esos 3 integrantes de la SA Tuvieron la excusa de intensificar la violencia contra sus opositores Aquí podemos ver como el representante máximo en ese momento También en un futuro el jefe de propaganda del partido nazi Josef Goebbels, ubicado acá en el medio Organizó un funeral por esos 3 integrantes perdidos en esa semana Un lugar con mucha historia Con una energía bastante negativa No solo para este país, sino también que han marcado un antes y un después en el mundo Un impacto bastante global Conocer el pasado es entender el presente Lo cual es algo bastante negativo Pero espero que nos sirva a nosotros, los seres humanos, como lección de vida Aunque es complicado Lamentablemente las etiquetas siguen existiendo Y eso hace que sigamos luchando entre nosotros Este lugar, esta ex cárcel, hoy funciona como museo La entrada es completamente gratuita En la descripción del video les voy a dejar el link si lo quieren visitar Bueno amigos, terminando con este video Fue un poquito corto, un poco de información Me hubiese gustado filmar mucho más Pero bueno, todos no me permitieron la verdad Para ser sincero Todos sabemos lo que pasó con el nazismo Esto fue el gran comienzo de este partido Que ha conquistado Alemania Y que ha convencido a mucha gente Lo sorprendente es como ha convencido Porque muchos se preguntan Wow, tenían que estar todos locos La verdad no eran todos, pero si eran muchos Muchos que estaban convencidos Y no es que de un día para el otro Dijeron, bueno, vamos a matar a todos los judíos Porque no eran solo judíos Eran gitanos Eran homosexuales O sea, no se los salvaba a nadie Casi nadie En ese momento La ideología no era matar a todo lo que no sea alemán Sino que eso fue mutando de a poco y de a poco De a poco Pero claro Hitler cuando en ese momento asumió De a poco fue llevando a Alemania A un poder económico muy muy importante En tecnología En ciencia En muchas cosas Lo cual obviamente que fue algo para todo el mundo Casi todos los alemanes Era una persona, una figura muy importante Obviamente, todo el mundo lo quería ¿Y cómo han convencido? Con esto El jefe de propaganda llamado Joseph Goebbels Él se basó en un libro Se llama Propaganda Este libro pegó su gran golpe Está escrito por Edward Bernot O Bernays No sé cómo se pronuncia En francés supongo que es el idioma En ese momento lo llamaban Asesor de publicidad Asesor publicista Hoy, qué sé yo No sé, jefe de marketing Lo podríamos decir Él es el sobrino de Sigmund Freud Gracias a él En muchas partes del mundo se consume Como se consume ahora Él empezó lanzando Cuando recién había nacido el voto De que la mujer tenga esa oportunidad de votar Y en ese momento Solo fumaban los hombres Y él, como asesor de publicidad Trabajó para algunas empresas De cigarrillos, tabacaleras Donde buscaron la forma De cómo hacer que la mujer También fume ¿Entiendes? Y así se consuma más Pero bueno Volviendo al tema Cómo son las estrategias De cómo convencer a masas Y esto se puede usar Con fines buenos Positivos Positivos Y fines negativos Lo cual Los fines negativos Se usaron en este país Bueno Espero que Este pequeño Videito De historia Por esta ciudad Y por este país Alemania Berlín, Alemania Les haya servido Que les haya gustado mucho Dejen sus comentarios Y díganme Si les gustó O no les gustó Así Siga siendo Este tipo de contenidos Mi nombre es Mariano Berlín Soy un argentino Más que un argentino Soy un latino Viviendo acá en Berlín, Alemania Y cuando no estoy por este lugar Ando dando vueltas Por el mundo Si me puedo dar la posibilidad Ojalá Ojalá Porque el mundo es tan grande Y es tan diverso Y es tan lindo por conocer Les mando un beso grande Un abrazo de gol Y nos vemos en el próximo video Chau